Seguimos presentando a los diferentes profesionales médicos que prestan sus servicios y especialidades en la clínica del Pilar. El climaterio es una etapa de la mujer que se caracteriza fundamentalmente porque el ovario empieza a flaquear en su función, tanto de hormonas sexuales femeninas como generativa, o sea, en su capacidad de producir óvulos y lograr el embarazo. El cambio mínimo hormonal que se produce a través de eso tiene su impronta en lo genital, en lo sexual, o sea, en lo específicamente ginecológico, pero también tiene su impronta en el metabolismo y en la modificación somática general de la mujer. ¿Climaterio y menopausia es lo mismo? No es lo mismo. La menopausia es un hecho que es la última menstruación. Pero antes de llegar a la última menstruación hay un periodo en que los ciclos menstruales se hacen irregulares, pueden desaparecer dos o tres meses y volver a aparecer, hasta que llega un momento que se tiene la última menstruación. Esto es sumamente importante desde el punto de vista del médico ginecólogo, porque como dijimos, tiene una impronta en la esfera de lo ginecológico y en la esfera genital, en general. Y es el ginecólogo el encargado de hacer esa primera pesquisa, que es la alteración que produce el climaterio. ¿Por qué? Porque aparecen en este tiempo muchas patologías, tanto oncológicas, o sea, algunos cánceres ginecomamarios hacen su aparición en este momento, o solamente son trastornos funcionales hormonales. ¿Trastornos, por ejemplo, cuáles son? Bueno, pueden aparecer menstruaciones más frecuentes o menos frecuentes, menstruaciones dolorosas. Si bien la capacidad del embarazo está presente, es menos frecuente, pero no por eso la mujer tiene que dejar de cuidarse, porque a pesar de que ese ovario está flaqueando, no quiere decir que todavía no pueda embarazarse. ¿Cuál es la edad? Es muy variable, puede ser a partir de los 35, nosotros decimos alrededor de los 40, y bueno, y el techo superior puede ser alrededor de los 49, 50, y a veces se puede extender un poco más. ¿Cómo se trata esto? Bueno, lo primero es la consulta. Todo este trastorno tiene cada una su tratamiento específico hormonal o no, pero lo que es importante es la recomendación en este tiempo de promover hábitos de vida saludable. En la esfera ginecológica, como dijimos, aparece el cáncer génitomamario, o sea, la pesquisa temprana, sabemos tanto en lo referente a mamas como a cáncer de cuello, que logra el 100% de curación, la pesquisa temprana. Por eso promovemos la consulta periódica. Y en la esfera general, este cambio hormonal produce un cambio en el metabolismo. O sea, no es fácil, no es común mantener el peso, o sea, como que el índice de masa corporal se altera, y aparecen todas estas enfermedades metabólicas que están tan de moda como la hipertensión y la diabetes. Si bien el ginecólogo no es el encargado de tratarlas, pero es el encargado y el responsable de hacer la primera pesquisa. Desde que tomamos la presión hasta que medimos y pesamos a nuestro paciente, estamos haciendo una detección temprana de algo que va a acompañar a la mujer el resto de su vida y derivarla oportunamente al especialista.